No se escucha nada, ¿no? ¿Qué dices? A ver. Creo que con esto... Me estaba estirando. Me estaba estirando. A ver. Me estaba estirando. Creo que con esto... A ver. Me estaba estirando. No sabía de qué habláis. A ver, entonces... Vale, esto lo hago en solo. En solitario, ¿vale? Y esto en squad. Reaccionamos en grupo. Juntamos a Spren. Al Quackitis. A Ebay. Y a mí. Creo que no queda nada de más, ¿no? Es para adelante. Porque Fede creo que no viene. Ah, bueno. Neil Ogete. También. Neil. Neil Ogete. Ebay llenos. Rubén me la dobla. A ver. A Pokimane. Spren y Carré quieren hacer IRL también. ¿Deberías hacerlo con ellos? Estaría guapo, ¿no? Yo... Esta noche o mañana lo hablo con ellos. Yo me apunto también. Si quieren hacer algo por ahí. Yo me apunto. Y aquí es de armadilla W. Y aquí es de armadilla W. Y aquí es de armadilla W.